El Elegado de Cristo y Amada Comunidad Están descubriendo a Cristo y ellos quieren predicar a todos y todos los hermanos que quieren participar Cristo reúne a su pueblo y quiere hacerles llegar La voluntad de su Padre que a todos quiere salvar Quiere la vida de todos, su reino quiere encantar Los Elegados de Cristo y Amada Comunidad Están descubriendo a Cristo y ellos quieren predicar a todos y todos los hermanos que quieren participar Los Elegados de Cristo y Amada Comunidad Están descubriendo a Cristo y Amada Comunidad Los Elegados de Cristo y Amada Comunidad Recomendamos la salvación de los hermanos Por el eterno descanso del alma de Santiago Guevara Y adoro por que descansen en paz El Señor también por el alivio y descanso de Margarita Y Eva Mendoza También oremos a Todopoderoso por mis padres Javier Guevara Tránsito Castro También por mi hermano Mi hermano Alex Guevara Que está en Estados Unidos También por El de Ser y Rix Nirvan y Dennis Para que les recuerdo a todos y también por él Fue gobierno deyer Por Jesús Hablo preso por Dios Hablo preso en un rato Como seáis Amén. Amén. Padre Celestial, venga a nuestra ayuda para que podamos ser fieles a tu alianza pactada en nuestro bautismo y así poder vivir unido siempre, unido a ti en el amor de Jesucristo que murió por nosotros. Padre Celestial, venga a nuestra ayuda para que podamos ser fieles a tu alianza pactada en nuestro bautismo y así poder vivir unido siempre, unido a ti en el amor de Jesucristo que murió por nosotros. Padre Celestial, venga a nuestra ayuda para que podamos ser fieles a tu alianza pactada en nuestro bautismo y así poder vivir unido siempre, unido a ti en el amor de Jesucristo que murió por nosotros. Padre Celestial, venga a nuestra ayuda para que podamos ser fieles a tu alianza pactada en nuestro bautismo y así poder vivir unido siempre, unido a ti en el amor de Jesucristo que murió por nosotros. Padre Celestial, venga a tu alianza pactada en nuestro bautismo y así poder vivir unido a tu alianza pactada en el amor de Jesucristo. después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a sedar, lanzar y reviendas y los arrojaran a los no encendidos de esto, que tratan de matar al Señor y hoy nosotros como la iglesia católica estamos celebrando, ustedes bien saben que se celebra la iglesia hoy fue un martirio de alguien se celebra el martirio un profeta un santo que tuvimos a nuestra cerca de nosotros y él decía que lo trataban de matar al Señor Romero cuando nos lo siguieron como lo acusaban, igual que Jesús lo acusaba los judíos lo andaban persiguiendo le prendían trampas le ponían tantas cosas que a Jesús lo hicieron para que cayera terminando de sus armas pero Jesús nunca cayó y los mismos hijos de Abraham y nosotros somos hijos de Abraham ¿verdad? que los mismos hijos de Abraham se odian se odian más que todo se odiaba al Señor se odian igual también nosotros que nosotros nos odiamos y siendo hijos de Abraham nos odiamos somos odiosos tendremos trampas ponemos mentiras para ver si podemos derrumbar a alguien Monseñor Romero le pasó igual a Jesús lo andaban persiguiendo las autoridades los ricos porque las autoridades no 2000 aunque tuvimos movie ps Que sea un pedacito, pero queremos pastel. Que lo muerda, que lo muerda. Que lo muerda, que lo muerda.